Cuando te vi, supe que era para mi y nadie sabía lo que yo sentía, una amiga me decía que estaba bien, cuando yo le diría que la amaba y que la quería y todos se ponían en medio de lo nuestro, querían arruinar algo de hace tiempo, algo muy bonito que nosotros tenemos, tú eres la dueña de mi vida y de mi corazón, dueño, dueño de tu cuerpo, dueño de tu peso, dueño de tu cuerpo, ese soy yo. Cuando te vi, supe que era para mi, soy el hombre que te va a hacer feliz, cuando te vi, supe que era para mi, mami ven que no te voy a hacer sufrir. Cuando te vi, supe que era para mi, soy el hombre que te va a hacer feliz, cuando te vi, supe que era para mi, mami ven que no te voy a hacer sufrir. Le gusta a quien le guste, tú eres mi amor y siempre lo serás, mientras lo quieras, tú sabes que por ti hago lo que sea, debajo la luna, el sol y todo lo que pueda por verte mejor. No importa lo que diga la gente, que lo nuestro no es confidente, es pura fantasía, que estamos muy adentro y no sabemos cómo lo sería. Y tú me sales con que ahora tengo otra, tú vas en teatro, tú estás celosa, tú sabes que yo solo tengo ojos para ti, miro tantas morras y yo solo pienso en ti, en tus bocitos, bonito, en tu sonrisa encantadora. Tú y yo, yo solo no sé quién saló, y entonces porque ahora dices que ya no es así, como así, tú me dices que me amas y también yo a ti, entonces nos esperemos más y vete para aquí, déjate de celos que yo solo te amo a ti y a nadie más, esto grábatelo bien, para que después no digas que yo a ti nunca te amé. Cuando te vi, supe que era para mi, soy el hombre que te va a hacer feliz, cuando te vi, supe que era para mi, mami, ven que no te voy a hacer sufrir. Cuando te vi, supe que era para mi, soy el hombre que te va a hacer feliz, cuando te vi, supe que era para mi, mami, ven que no te voy a hacer sufrir. Dueño, dueño de tu cuerpo, dueño de tu peso, dueño de tu cuerpo, ese soy yo.